Esta zona de Wi-Fi me ha beneficiado a mí y también a muchos fortuleños, a muchos jóvenes que vienen acá al parque para hacer tareas, trabajos, también para distraerse un poco acá en el parque con la zona Wi-Fi gratis. Antes pues tocaba ir ahí a las zonas de internet y pagar y esperamos que de pronto sea en todo el municipio también de Fortula, acá en el casco urbano, poder tener esta línea gratis también en todos los barrios. Yo vengo para acá, acá al parque y me conecto para hablar con la familia que está lejos, para hacer investigaciones, que uno de pronto quiere tener acceso a muchas investigaciones del bien, pues uno acá con esta zona de Wi-Fi uno la puede hacer muy bien. Sí, la señal siempre que yo he venido acá la he encontrado buena.